Durante la década de 1920, en los Estados Unidos se denominó los años locos debido a la expansión económica y la liberalización de las costumbres que la caracterizaron. Este periodo se recuerda por la ley seca, los masters, las palas de la altura de la rodilla, el jazz, el charleston, Hollywood, las estrellas del espectáculo, el béisbol y el boxeo. En esta época se consolidó el consumo de masas favorecido por la publicidad, los medios masivos de comunicación y el crédito a bajo costo. Entre los años 1927 y 1929, la producción industrial creció el 13% mientras que la compra de acciones aumentó en 89%. En medio de la euforia, solo unos pocos pensaban, por ese entonces, que el precio de las acciones estaba aumentando en mayor medida que el crecimiento industrial. Este desajuste anunciaba una crisis bursátil. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre de 1999, conocido como CRECREA 29 o MORTES NEGRO, aunque cinco días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro y rápidamente se extinguió a respecto de los países indígenas. En materia económica hubo tres grandes problemas, los cuales fueron la sobreproducción, el desorden monetario y la desigual y relativa recuperación económica. En la primera, la producción superó las necesidades reales de consumo a partir de 1925, sobre todo en los Estados Unidos, donde los stocks aumentaban conforme se reconstruían las economías europeas. Las causas de esta reproducción fueron Distribución desigual de las rentas, que llevan a la limitación del consumo a las capas sociales más ricas, que en la mayor parte de los países no eran muy numerosos. El mantenimiento de precios de monopolio, donde se obligaba la existencia de grandes cantidades de stocks sin vender, a comprometerse los fabricantes a mantenerse unos precios pactados de antemano. El desenfase entre los precios agrícolas y industriales, donde los primeros crecen más lentamente que los segundos. Por tanto, el poder adquisitivo de los campesinos disminuye, los cuales eran grandes clientes de la industria. Y por último, la reconstrucción de las economías europeas, el incremento de la producción de países menos desarrollados y la recuperación de las economías europeas, junto con el desenfreno productivo de los Estados Unidos, perjudicaron el sector agrario. Desorden monetario Los momentos de expansión exigen un funcionamiento de un sistema monetario que organiza los intercambios desde un centro financiero mediante una divisa hegemónica. Y por último, la desigual y relativa recuperación económica. A partir de 1924, se produce una tendencia al alza en la economía mundial, favorecida por la constructura política. Pero se puede afirmar que solo los Estados Unidos tuvieron una clara recuperación. Sustentada en la expansión del consumo de masas. El resto de los países experimentó una recuperación relativa. Y la principal causa del crack de la bolsa de Nueva York fue la especulación. Los años 20 fueron buenos para los Estados Unidos, como dice Galbraith, los más ricos se enriqueceren mucho más deprisa que los pobres dejaron de serlo. Además, los norteamericanos esperaron un asombroso afán de enriquecerse rápidamente y con un mínimo esfuerzo. El ánimo especulativo fue creciendo el día a día. Y en el caso de Florida, donde hombres del norte se lanzaron a comprar terrenos que aumentaban de valor sin motivos aparentes. La especulación llegó a la bolsa gracias a las normas de Wall Street y por el alza que durante la década de los 20 se produjo en las acciones ordinarias. Los negocios eran rápidos y beneficiosos. Había muchos pequeños ahorradores que desearon invertir e hicieron de ellos su forma de vida. Los agentes de la bolsa prestaban a sus clientes tomando como garantía los propios títulos comprados. Y, a su vez, pedían prestado a los bancos para comprar esos títulos. Pues con las ganancias de la bolsa se podían pagar los créditos y sus intereses. Una situación de esta índole no podía continuar indefinidamente, ya que dependía exclusivamente del alza de la bolsa. Y esta era ficticia. Fruto exclusivo de la especulación y del mantenimiento de la creencia de que la economía de los Estados Unidos era inquebrantable. La especulación, sin relación con la actividad económica real, llevó a la bolsa a la quiebra. Ahora, ¿cómo y por qué se mantuvo esta situación especulativa? Las razones son varias. La inflación monetaria, que dio como resultado una política de dinero barato y facilidad de créditos. La estructura bancaria, que estaba formada por múltiples y pequeños bancos, cuya supervivencia financiera dependía del alza de los valores de bolsa. Prestaban casi siempre a corto plazo con un interés del 12%, cuando ellos obtenían créditos de la Federal Reverse al 5%. El negocio era bueno, pero los bancos dependían mucho de la especulación bursátil y contribuían al alza de los valores. Además, no existía control estatal ninguno sobre los bancos. La existencia de compañías de cartera, que poseían abundantes acciones y estaban interesadas en la subida de las cotizaciones. La psicología de las masas, convencidas de que el sistema era infalible, alentadas por capitalistas en escrúpulos y políticos que no sabían o no querían acabar con ese estado de cosas. A continuación, veremos unas imágenes sobre la época. La psicología de la cabeta europea. La psicología de la autografía mundial. La psicología de la autografía mundial. La psicología de la acción, Graphica de la misma preinku. ¿Dadt6? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta obra analizaba la crisis de la economía capitalista ocurrida en el año 1929 y apoyaba la participación del Estado como regulador de la economía. Sostenía que el Estado debía generar demanda de mano de obra. Para ello, debían implementarse políticas basadas en las obras públicas. Propiciaba que el Estado emprendería la construcción de carreteras y el mejoramiento de las estructuras urbanas, entre otras soluciones para reactivar la economía. Esto fue el golpe de Keynes con esta publicación y, además, fue una de las más eficientes en la historia del crecimiento económico. La influencia de Keynes en el cambio del paradigma económico dominante había comenzado ya antes. No se alimentó la crisis y alcanzó tres aspectos fundamentales. El abandono del patrón oro interno, iniciado por el Reino Unido en 1931, la creación de un sistema de pagos internacionales que sustituyera el patrón oro, cuya materialización tuvo que esperar hasta la conferencia de Bretton Woods en 1944. Y la utilización del déficit fiscal como arma de política anticíclica, en este caso para servir de la crisis, principio que estaba por detrás, por ejemplo, del New Deal norteamericano lanzado en 1933. El impacto de la Gran Depresión en América Latina En el año 1930, el colapso económico precipitó la crisis política y social en el espacio latinoamericano. El impacto de esta crisis fue aún mayor que el de la Gran Guerra. La influencia económica de los Estados Unidos sobre América Latina había crecido significativamente. La crisis global se asentó cuando se interrumpió el flujo de capitales estadounidenses que se volvieron desfavorables para los países latinoamericanos los términos del intercambio comercial. Así resultaron afectadas las finanzas públicas. El poder de compra disminuyó y la producción primaria que resultó afectada por la caída de los precios se redujo. El comercio exterior de los países latinoamericanos también se perjudicó. Los compradores optaron por sustituir las importaciones de materias primas que se producían en América Latina. A comienzos de la crisis de 1930, las materias primas se sustituían entre el 80 y el 90% de las exportaciones de los países latinoamericanos, mientras que los artículos manufacturados representaban un porcentaje casi nulo de las ventas al exterior. Por su parte, los Estados latinoamericanos pasaron a desempeñar un papel fundamental para regular tanta reproducción como la exportación. En general, esta etapa se caracterizó por otorgar subvenciones a los productos agrícolas. La intervención estatal no merecía un plan económico coherente, sino que, más que bien, trataba de paliar la situación de ciertos sectores. Así, los grandes terratenientes fueron más beneficiados. Desde el punto de vista político, la crisis tuvo distintas repercusiones. En Argentina, el 6 de septiembre del año 1930, se inició la época de gobiernos militares, cuando el general José Félix de Uriburu encabezó un golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Hipólito Rigoya. En el mismo año, en el Brasil, la vieja república oligárquica dio paso a un gobierno de corte nacional populista, liderado por Petulio Vargas. En Chile, en 1932, el general Carlos Ibáñez, que había dado un golpe dos años antes, fue derrocado por el coronel Marmaduke Grau, que proclamó una efemera república socialista. La forma en que Alemania buscó la salida de la Gran Depresión, al igual que en Japón, un genetianismo sui generis, en el que desempeñó un papel decisivo al rearme. La política armamentística fue complementada con un programa de obras públicas. El déficit público se financió con la colaboración de la banca. El intervencionismo estatal se extendió por el conjunto de la economía. Desde el control de divisas al de precios y salarios, este último fue facilitado por la eliminación de los sindicatos no pro-governmentales. Se trataba de una solución económica inseparable de los objetivos políticos expansionistas contra el régimen nazi. El socialdemócrata fue la modalidad sueca de enfrentamiento a la crisis. En alianza con un partido moderado de base agrario, los socialdemócratas impulsaron una política económica sueca bajada en el temprano abandono del patrón oro y la devaluación de la corona en la política anticíclica mediante la expansión del gasto público y en la redistribución de la renta y la ampliación del gasto social. Por ejemplo, los impuestos sobre la renta y la riqueza, seguras generales del desempleo y subsidios de maternidad. El Reino Unido, pese a ser la patria de Keynes, fue el que adoptó políticas más alejadas a ideas del gran economista británico, excepto por lo que se refiere al temprano abandono del patrón oro. Su relativamente temprana recuperación económica para esos diversos factores fundamentalmente internos en buena medida responde al negrito de comportamiento de la década precedente. Baja de tipos de interés que favoreció la inversión de las empresas y el consumo de bienes extensos por la economía de familiares y el círculo virtuoso de la interacción entre los comportamientos de unas y otras. A partir de 1938, el rearme alemán se reflejó en la política británica, que contribuyó a la salida de la crisis por la vía del incremento del gasto militar. Resumen, la Gran Depresión constituyó un terrible shock económico que marcó un antes y un después en la historia del mundo. Afortunadamente, algunas de sus lecciones, al igual que las de la Primera Guerra Mundial, fueron bien tenidas en cuenta después de la Segunda, al fin de cuya inmediata posguerra se inició un periodo de características económicas muy distintas. La edad de oro, del crecimiento y de la cooperación e integración de economías internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!